Cuando terminas de entrenar, a veces te pones contras, ahí sí. Lo sé, ya está. Paula, ¿estás un poquito contraria o me parece mal? No, bueno, fue un poco de bronca porque creo haber perdido un par de oportunidades, pero bueno, es el momento, ya se pasa nada. Al comienzo, fue parejo en los quiebres, ¿no? Estaban ambos dos, todavía dominabas los feroteos largos, y en los momentos busquen el partido, para ver entre el 4 y el 2, y ahí ya dio la sensación que el partido se le había ido. No sé si he ido, porque todo puede pasar. Vos sabés que el tenis hasta la última pelota nunca se sabe. Es más, de 5-0 puedo sacar esos dos games, después saca ella, y obviamente que tiene experiencia y lo pudo resolver, pero nunca sabes qué puede pasar. Entonces yo creo que el partido hay que pelear hasta algún día la pelota, porque todo puede cambiar, ¿no? Tuve mis chances en el primer set, sí, pero bueno, nada, no sé yo. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿En qué momento sentiste vos que tal vez, por más que pueda pasar cualquier cosa en el partido, realmente estaba cuesta arriba la cosa? No, no sé. No lo pensé de esa manera. Sí sentí que a partir del 5-3 del primer set ya saca de otra manera, ya un poco más potente. Pero no lo pensaba así, porque todo el tiempo estaba en positiva e intentando dar vuelta a la situación. Estás acostumbrada, jugaste muchas veces acá el año pasado, era tremendo el calor que hacía, y aparte creo que había bastante más humedad de lo que hubo hoy. ¿Te afectó en algún punto el calor intenso en el grupo? No, 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 porque en la semana tuvimos días muy duros también, entonces ya en ese sentido estábamos acostumbradas. Aparte cuando estás ahí, ni te acordás que hace calor, sí, estás transpirando, te dirás, pero estás tan comprevitrado en la situación y jugar y te tardé la vuelta que ni te acordás que hace tanto calor. Mañana, Selena, en el primer turno, ¿qué hiciste bien hoy y qué deberías, te gustaría mejorar para mañana tener un partido más parejo todavía? Bueno, me gustaría tratar de seguir jugando bien, así con la derecha, porque creo que es un punto en el cual puedo tener que hacer esa diferencia. ¿Tuviste buen feeling? Sí, me sentí muy bien, pero no tanto tanto con mi revés, creo que rebastaste, tuve varios errores, ahí por ahí me quedaba corta y ahí es donde ella empezaba a tomar cancha y de control del punto, ¿no? Así que bueno, pensar en eso y tratar de mejorarlo para mañana. ¡Sorto mañana, entonces! Gracias.